¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Dónde están los muertos? No te ves, no te ves Ahí había un escudo azul ¿Qué escudo azul? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están adentro? ¿Qué otro escudo azul? ¿Al abajo o arriba? ¿Se desplaced? ¿Está subiendo o está bajando el bato? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno arriba Está subiendo, está subiendo ¿Dónde está? Si bajan, se los llevan a la verga ¿Están arriba? ¿Qué es eso? ¿Están ahí? ¿Están acá abajo? ¡Subo! ¡Ah, la mierda! Me agarraron por un huequillo ¡No está subiendo! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Se bajó, se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó otra vez! ¡Está subiendo! ¡Buenas! ¡Ahí vienen otros! ¡Buenas, güey! ¡Con la verga! ¡No me hago con esa mierda, güey! ¡Está subiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Vamos a agarrar esta mierda! ¡Aprar bien hacia el corte! ¡Qué mal! No encuentro los puestos de carga. Si, necesito otra arma de ligera. No me voy a servir acá. Aquí hay una... esta. R-301 aquí. Aquí hay la R-99. No, la R-100. Es que la... La R-301 me estorba de cerca. ¡Bien! Qué pedo. ¡Ay, oye! No, vamos, 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 un grupo. ¿Qué más? Gracias. Un encuentro muy espectador. Vamos. Vamos, sacamos un poco de agua. No me lo agarré. ¡Es go time! Chinga, tú más. ¡Trépate, cabrón! Ella es una bebé... Una bebecita bebelín. ¿Qué se sentirá que los haya matado un leche con totis, güey? No mames, decir puto leche con totis, hijo de su... No, güey, 10 squads ya. Adiós a mis 8k, güey. También puede, güey. De a 200 por persona, güey. 8, ¿no? Que hay 4, güey. 8, pendejo. 4 es para mediócres. Acaban de aterrizar. 4 es para mediócres, güey. Están escuchando gente aquí cerca. Están acá, están acá. Wulz. Ven acá, ven acá. Voy para otro lado, güey. Con Wulz, con Wulz. ¡Mirada! Vengan, vengan. Por atrás, por atrás, por atrás. Muy bien. Uy, hay un... Ya no tiene vida, ya no tiene vida. Hijos, puta madre, güey. No mames, aquí está, aquí está, aquí está. La va a revivir, la va a revivir. Por favor. ¡Vamos! 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 Yo soy el líder, pero no es suficiente. ¿Cuándo ven, vosotros? ¿Qué? ¿Tiene munición pesada por ahí? No, 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 no. Sí, acá hay un chingo. Ahí, ahí, ahí. Yo necesito tomar, güey. Hay un selector, hay un millón, voy a morir. ¿Tú mataste al otro que estaba atrás? ¿O se fueron? Yo no más vi. Yo no más vi a este. Se fueron creo, voy. Es otro ligera, voy. Ligera, ligera. Ligera, igual, ¿no? Yo no tengo, voy. Yo no más tengo 60 de esa madre skin. Ah, sí, así me voy. Vamos, vamos, círculo, círculo. Sí, ya. No activaron mi gas, sé que por aquí no pasaron. Sí, pero no pasaron porque mi gas sigue ahí. Allá van, mira. Ya lo vi. Si, si, si. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mira, ahí van, ahí van por arriba. Van por arriba, van por arriba, van por arriba. No, güey. No, muevan, tremendo, tremendo, tremendo. ¡Vamos! 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 Pegué un poco al güey pero no le pegué un poco ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, está lleno, está lleno Parece que está solo güey, no estoy seguro ¡Ahí hay mal! ¡Ahí hay otro güey! ¿Se van a pelear entre ellos o son camaradas? Creo que son camaradas Sí, son camaradas ¡Ah! Es el de la Triple Taken Me estaba disparando hace rato güey ¡Vamos! 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 No tengo nada de acá ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? Uno está por ahí Y el otro se fue para allá, para allá Para ese lado ¡Ah! Se fueron por abajo güey ¡Vamos! 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 Tienen que venir por aquí ¡Ah! ¿Vamos a salir? ¡Ah! 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 ¡Me detectaron! ¡Ah! 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 Ah! Fue por sus amigos, los está recuperando Hay que buscarlo, debe estar más adelante Va a querer revivir por acá, hay que ir al revividor donde esté Está por acá, está por acá Allá va, allá va, allá va Ah, claspeé todo a ti, pinche tabo Roto, roto, roto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agarra, agarra Hay unos pequeños, vale Yo quiero, yo quiero Uy, ya la agarró Pesadas y casquitos 45 segundos, pero podemos simplemente caminar Hay que subir aquí, un Skullpiercer Que tanta gente alejada Creatures Debería poner uno Bueno, bueno, creo que hay, hay la gente Quería revivir pero no mi cielo Que pesada Que más pesada Una poca de ligeras ¿Qué más pesada? ¿Qué más ligeras? Yo creo que van a venir de acá. Ahí están, ahí están, los madrazos. Voy a cuidar acá atrás. ¿O speeches aquí? ¿De dónde? Aquí, aquí, aquí. Por aquí abajo. Haciendo contacto aquí Ahí Ahí están Ya los vi Ya los vi Una peacekeeper Estos Vamos, vamos por estos ¿Cuáles? Estos, estos, estos ¿Por dónde están? Por aquí Por acá andaban tirando sus ultis 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 En esta parte de aquí Acá hay caja Ahí vienen Ahí vienen No, 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 no Los estoy escuchando aquí Ya los vi, van allá Los vi, van a esa casa Aguase que los otros van a querer venir a agarrar Ahí vienen, 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 vienen Los vi, ya los vi, ya los vi Ahí está con uno Tiene que, ven Ahí vienen Los de arriba están bien fuertes Está roto, ya está roto Lo maté a otro Uy, estoy fallando bien feo a este cabrón Me tiré, me tiré, me tiré a la casa, ya pu**a ínimo güey, vetele gas Buena güey Está riendo, está riendo ahí Ya llegaron los otros Llegaron los otros, eh Donde, donde, donde Allí arriba Falta alguien de una team se va riendo güey Aguas que los otros están andando por acá güey Ya estoy acá jugándome ¡Vamos el ciclo! ¡Vamos el ciclo! ¡Vamos! ¡El ciclo! ¡El ciclo! ¡Vamos! 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 Voy para allá No güey, vente hacia el ciclo No güey No güey, no se queden Hijo de su p*** madre Es que había estos p***os acá güey F***o 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 ¡F***o C***o F***o 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 wey No ya No güey Es que me garraron entre dos güey T*****o P***o C***o Yo pensé que nada más que era un destino NO Uff No mames cabrón ¿Dónde están, güey? Están del otro lado. Arriba. Sí, sí, sí. Nada más son dos también, ¿eh? Sí, güey. Y están perdidos de escudos, güey. ¿Qué, tu ulti? A mí ya no me pudieron, a mí ya no me pudieron, este... Yo no tengo la mía. ¿Cuándo te falta? Uh, la mitad, güey. Sí, apenas la tiro, güey. ¿Dónde están? Están aquí detrás, güey. De este lado, este lado está. Ya los tienen, ya los tienen. No han alcanzado a agarrar nada, ¿eh? No han alcanzado a agarrar nada, porque ya venía cerrando el anillo. ¡Aguada, guada, guada! ¡Premio, espera! Creo que este lugar tiene un poco más... ¡Me! ¡Sí! No los veo. ¿Qué? ¿Vamos a esperar? Están acá, están acá, están acá. Vienen, ahí vienen. ¿Vienen? Me pegó a mi parrillo, el peneja. Está acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué está ahí? Están dando la vuelta de nuevo ahí. Por ahí va a estar aquí. Ahí viene. Ven, 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 ven. Que se comanda el gas. Que se comanda el gas. ¡Vamos, podemos más, podemos más! ¡Está ahí, está ahí sola! Ahí está, la raid para que le dices. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya tengo ulti! ¡Van a venir! ¡Quítame, quítame, quítame, quítame! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, güey! ¡Está puradísima, güey! ¡Light line! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Selte! ¡Sí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Casi! 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 ¡Aguanta, cu monitoring! Aguas, aguas, aguas. ¡Ese fue la que me mató con su puta porquería! ¡Mar look! ¡Hierta, quierta, 초OME! ¡Sí, formas, formas... ...y qué pueda. ¡Se cae, manjándole! ¡Margucho!, ¡ miras! ¡Papá! ¿Dónde está, güey? Ahí, güey. Hay un poco de armas más allá. ¡Papá! 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 ¡Que se la cabe la balas, güey! k Sigue. ¡Mecedo! ¡Bá! ¡Sí que no! ¡ hold on! ¡ worth it before! Ahí aquí aquí. ¿Cá nada más, Adri? Agu von missed... puta madre jijiijiiji jijiiji fue como 7 o 8 YOU ARE THE APEX CHAMPIONS ala 1508 la leche con tortice Esta fue la de calentamiento Ah, esta no contó Ah, bueno No cuenta, no cuenta Qué partida facilitada Cuánto hice daño esto Estaba el monitor apagado Cuánto me aventé Uy, moradito A huevo Una skin de Lifeline Vamos a usarla, en su honor Esta culera, pero weah Es lo que hay Esta culera, pero ya tengo otras diferentes De estas que tienen colorcitos Me gusta la verdad nada más Creo que hay verde, ¿no? Es la de fibra de carbono Ah, no, no hay verde, weah, lol Ahí te lo dije que te decía, weah Es weah Nah, me la estás presumiendo, weah Ah, loco Ya, ya me deprimí, weah Ya no van a salir las, los kits, weah Pase de batalla Es que el primero, no, creo que no lo acabé, weah No sé qué arma traía el primero Pero creo que las, las armas esas que evolucionan Entonces es el segundo Creo que no lo acabé, weah No sé qué arma Que, 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 que Que en el primero, no me acuerdo Que armas había al final del pase de batalla Pero es que no lo terminé Pero digo que las, las, las skins esas de las armas que evolucionan Empezaron a salir en, en el segundo, en la segunda temporada Sí, lo sacaron despuesito Que ha salido la, ¿cómo se llama? De la Esther The Baa The Baa The Baa The Baa The Baa The Baa y cual otra? 301, la de Rhinoceronte no? la Wind One, la Flatline creo que no hay otra, esto es nada más después de la tercera temporada que no vamos a salir a cinturón no hay una Peacekeeper no hay una Peacekeeper? no hay una Peacekeeper, sí, 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 la Peacekeeper también pero creo que esa no era reactiva, sí, también, sí, ¿qué hacía? mira, es reactiva, sí, esa es la de hielo, una de las líneas que es como de hielo ah, sí, 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 es cierto güey, sí, tienes razón, fue cuando salió la tercera temporada La azul y la roja era la del 110, no? Andale... Y también esas, también el puto... el cristal que traía en medio así como unos... Ajá. Creo que crecía igual. Ajá. Sí, 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 eso. Sí, sí, eso. Sí, sí, eso. Sí. La pispipa. Sí, 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 sí. Sí. Yo ahorita usé carabina flatline, güey. Es una combinacion wey Uy a mi tiró Si esta mas cerca de Tabo hay que agarrarlo No yo ya tengo Ah ya tiene? Si Uy la scout Me la llevo Ahora solo necesito una mira para la scout Está bajo la flamenna No voy con Win No voy con una sniper Tengo kill con esta madre Al fondo no lo tengo No hay Gente aqui Vamos 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 al bault Están donde están Tienen los Ah ya los vi Rotisimo de puteo No wey No wey Te loco de esta puteadito No mames No mames no vi ese pendejo que venia por abajo Wey Fue que me mato wey Verga no los escuché Osea los escuché hasta cuando yo ya me Osea no me estaban disparando pero ya estaban ahi wey Asalto de película Chocan trailer contra camion de valores Roban millones Si ¿Que? La que la cogidota que le dieron al Barcelona wey Ah si wey Cuanto lo Cuanto los dejaron? Ocho dos wey Ah la verga No mames Ya están declives aquí porita Hasta que llegue una nueva estrella ya Messi ya Ya caducó Ya no la hace solo Ya no Introduciendo a tu champion Lastima ese wey que ya no pudo ganar nada chido asi Bueno esas las Champions y esas pero Ni una pinche de Toda American Papam 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 La del mundo si llego a una final creo ¿Ah? Si Creo que si En colonial no fue la final contra Alemania Creo que si No fue la final contra Alemania La de Brasil no ¿Que le diًn una follakota? No Que le dieron la folladota Que le dieron la follakota Brasil 7 entre 1 creo Esto Hay gente acá ¿Dónde? ¿Qué hay adentro? ¿Por qué traes el Gibraltar, güey? No mames, no tengo... No, 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 no No tengo balas, güey Tampoco estoy ni madre ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Adentro de ti? Está arriba ¿Una escupiadota? No, 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 no Puta madre Lo debí haber matado Llevo muy rápido el otro Puta madre Puta madre No, no, no No, no No, no Puntar No, no No, no No, no Puntar Otro Puntar Venga, vuelve si quieres buscar un miraje Ay, dan dos contra este cabrón ¿Por qué se me puso este buey? He estado viendo la cara Ella es una bebe Bebecita Bebelin La única cosa que importa es el carácter Introduciendo a tu campeón Hay una cierta elegancia para combatir Te mostraré Eeny, meeny, miny Uhhh Un poco de la fregada, ahora eres Vandalor ¿Han jugado muchas veces a la vieja también? No, no, no Ya tu main No, pero el tabu continuaba de jugar AHHHHH Ihhh No mames Madre, me sentí muy cabrón ahorita, me che con la... ¿Vantaba otro, no? Me dobajé con la... Acá está al lado No, no, no No, no, no Hay que hay dos teams, hay que hay dos teams Hay que hay dos teams No, no, no Ya tengo esta madre Ya se terminó Déjame curerme, déjame curerme No mames No mames, les pedí todas las... Oh, todos los chingos, salió uno de la nada, güey Pensé que nada más era una ¡Taca, taca, taca! ¿Está buscando? No, güey, barbaro No mames ¿Qué está cerca esta madre? ¿Me bajaron? Sí, güey No mames Deja de lootearme, perro ¿Ese no eres tú, güey? No, güey No mames Otra squad, güey Es el que te dije, es el que estaban poniendo, güey Agarra acá, agarra acá Es un Pathfinder y una Lifeline Ah, pues son esos, güey, yo pensé que los habían bajado Están tirando granadas, güey Están tirando granadas, güey Están tirando granadas Bien, bien, bien ¡Mata el otro! Por acá, atrás Acá, acá, acá Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ah, la verga, ya lo tenía ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Pensé que esos habían bajado, güey Que le dije, güey, esos son los que bajaron, lo bajaron Esos son los que me bajaron a mí Ahí eran tres, los cuatro, entonces Sí, yo bajé a dos, güey O sea, los dos que te estaban bajando a ti A esos los bajé Yo maté a otro y cuando lo maté adentro Me dijo que ya era toda la escuata Voy a cambiar tantito, ya Hay que variar lenguaje, echa una mierda rápido, ¿no? A ver, deja conecto el teclado, güey Ay, hijo de la chinga Estabas jugando con el teclado en pantalla, ¿no? Mmm Con el mouse, todo No, estaba jugando con la... con el iPad Ah, chinga Fíjala, güey Estaba haciendo una máquina virtual que tienes en el iPad Con la Wacom, güey ¿Verdad? Real men use iron sights? Ha, I use heavy artillery I'm the nightmare I'm not afraid I'll never be Ah, no El dió a la perro de ahí, tú Mame Tranquilo No Mucho ¡Suscríbete! No me van a creer lo que acabo de encontrar Extended y Barrel morados, juntitos Exactamente lo que necesitaba para mi P-20 Lásima que al P-20 no se le puede poner el Barrel ¡No mames! ¡No mames! Se encuentran más cosas chivas que en el zona normal que en el área de la P-20 ¡Sí güey! El zona azul no sirve de una madre ¡No mames! ¡No! 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 ¿Para dónde vamos? Si quieres ¡Suscríbete! Ella es una bebé Están aquí cerca Un poco casquito ¿Dónde están allá abajo, no? Yo creo Sí Creo que traigo a la lifeline Digo, a la lifeline Están aquí abajo, no veo nada No veo nada No veo nada ¿Qué hacemos? ¿Bombos? Están allá arriba Ahí están, ahí están ¿Vamos? Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Para abajo Ya tengo ulti ¿Ya? Esa no tarda tanto en cargarse ¡Esta madre! ¿Dónde se correrá? La... la costumbre, ¿no? Sí, güey Se hacen los pales Ahí, ahí están Están ahí Están acá Hay un nuevo líder de kill Hay un nuevo líder de kill Y no es mí El portal está listo Están aquí, están aquí arriba No suban, no suban Vamos a subir. Hay que subir. Hay trampas. Sí, hay trampas. Por acá les acabo de pegarme. Siento que ya se fueron. ¿Qué? Es todo el puto tramperio que dejaron. Están de venir hacia allá. ¿No activaron la fiesta? Sí, sí, sí. ¿Sí la activaron? Sí. No veo nada. Ya, 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 ya. Vamos, vamos. Están acá a bajar. ¿Tienes tu ulti también? Sí. ¿Cómo esta madre acá llegará? Llegará hacia abajo. Ah, sí. Están acá. No. Están ahí. Estamos ahí. Están aquí. Están ahí. Están ahí. Están allá allá adelante. Están ahí. Están ahí. Están ahí ahí, ¿verdad? está sin lucrar el tren romp una escuda Uy 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 me están vendiendo bien cabrón ya estoy acá vamos 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 con esas madres Puta madre, güey. Es que mando un pendejo. Entré. Caliste al pendejo, caliste al otro. Están puteadísimos. Vete, vete, vete. Entré, vete, vete. Tirado, quedé unas piernas. Se ha puteado, se ha puteado. ¿Alguien tiraron? Ese güey todavía tiró su puta porquería. ¿Quieres que no se quita? ¡Le quemo! Salte, salte, salte. Vean la parca, los putitos, ¿eh? Ah, que se quita esa mierda, güey. Ya se murió ese güey. ¿Para qué sigue esa madre esto? Es una mamada. Muy bien, estamos dentro. Ah, no estás aquí. No me dicen nada, mamón. He quedado del otro lado. El escudo, güey. Estoy esperando que se desocupen, güey. No me dijeron. He quedado del otro lado. 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 ¡Tiene una cura grande! Aquí hay una, está aquí. Hacen mi espalda Hacen mi espalda O sea, agarre a granadasos Si, güey Esa pesada, güey Voy de ammo aquí Estos balas de escopeta o cambiar de arma Hay que movernos porque siempre nos quedamos en un lugar fijo Viene, 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 viene No, no, es el pack No, no, allá están arriba ¿Arriba? ¿De dónde? Vamos arriba entonces Ah, están allá, están allá En el puente Vamos, vamos, por este lado Hay gente arriba, hay gente arriba Por eso, por eso, por eso, por eso Ahí donde marqué también ahí Les digo que escuché Que escuché que caían Escuché que caían volando, güey Creo que están yendo hacia allá, güey ¿Lo ves? No Su puta madre Trépate acá, hija de la vez, güey Ya dejaron cosas Un dron Un dron No, están buscando, güey Los maripos No, es que están allá, güey No, es que están allá, güey Vamos a encontrar a los maripos Pero van a ir a lutear los escudos que dejamos, güey Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi ¿Dónde están? Ahí está el dron, volando ahí Vamos a ver si no se bajan ahí por las chingaderas de... Ahí están Se están luteando, güey Se están luteando Con los caracoditos que estaban ahí Están subiendo, subí por aquí Ahí está el dron Vamos, chingue su puta madre Se bajaron, no están aquí ¡Quieta, quieta! Luchadísimo 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 Hijo de su puta madre No puta madre, ahora quiero llegar rápido El círculo, el círculo, el círculo, no, el círculo, el círculo Llegaron otros, ¿eh? Sí, sí, sí Pero métanse, métanse No voy a morir, güey No, no, métete, métete, métete No mames, loco Llegas, llegas, llegas Está explotando mi ulti, ¿no? Ya, ya terminó, güey Ya no vi dónde quedaron, güey Están ahí, güey Ahí va, ahí va el dron, mira Vamos, vámonos por acá, vámonos por acá También Es por perdonarles la vida, güey Nos van a matar, güey Después, ¿cuánto pesas? Vamos por ellos Ahí están, ahí están ¿Crees? Sí, está muy pavos, güey Está muy pavos, güey Si el Bloodcon no los bajamos en putiza, güey ¿Pero sí lo bajaron? No, güey, se fue con el escudo chingado, güey Se van a ir a por el otro lado, güey Ya nos vieron, güey Ya están yendo, ya están yendo, güey Ya están yendo por el otro lado No, vamos por aquí, entonces ¡Cantamos! Eh... Yo no tengo ulti No me voy a levantar la mitad Ahí viene esta puta madre Eh... Creo que están arriba, eh Creo que está sin lootear el tren ¡Hay gente arriba! 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 No me dieron Lo voy a parar, lo voy a parar ¡No! ¡Casi me tiró! ¡Ya está sin lootear! ¡Ya está sin lootear! ¡Métete, métete! ¡Está ten en él! ¡Métete en él! Ya está... Ya está parando a solito, güey ¡Ay, güey! ¡Por mame! Hay cosas, güey ¡Luta, luta, luta! ¡Luta, luta! ¡Todavía estamos bien! ¡Todavía estamos bien! ¡No! ¿Hay algo? Hay escudos, güey, morados Agarra a la Devulsion La Devulsion Hay una Devulsion Ahí donde está la Devulsion No, no es Devulsion Es una... ¿Torada? Sí Hay otro team ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos 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 de aquí! Aguas, aguas, aguas Regresamos uno No, no, no Aquí ¡Muame, loco! Me tiraste el humo en la cajita No, no, no Tampoco No, no Ese puto humo la cago No, 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 vente, vente, vente Me están jodiendo Seca, seca Puta madre Ah, te digo Buena, buena Hijos Puta madre, wey Casi los tiro, wey Hijos No mames, wey Bala Eri Esta madre No los veo subido al puto tren, wey Estaban los otros putos abajo, no A la derecha del tren Nos llegaron esos pendejos y nos hicieron sándwiches Ahora pa' la otra Pero como me hace falta llegar rápido, wey Por el corre, corre Si, wey Cuando esa madre Me regresó Puta madre Si hay que salir Es And feel Fue Entra Me En Y O tú estás conmigo y contra mí, porque eso pasa a veces. ¡Guten y luten amigo! Estoy preparado para la lucha. Esta va a estar buena una vez. Introduciendo a tu campeón. Mis pies están listas para ir. ¿Por qué campeones, güey? Porque somos campeones en el corazón, güey. Sí, güey. Somos los campeones en el corazón. ¿Como ganamos? ¿Como ganamos? Ya ganamos una. No, pero la pasada... La primera. Pero tal vez porque estaba jugando con este güey. Estamos jugando aquí. No, no. Cayó gente acá. No, no tengo armas. Ya encontré una, pero... No mames. No mames, güey. Ya no hay nada. Creo que no. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Pero es otro, otro, otro. Pero no hay nada. Pero no hay nada. Se van a pelear. Un Mario Team, güey. Un 2. Ah, no, no. Yo tengo... Yo solo tengo el rifle. Yo solo tengo el rifle de carga, güey. No, yo también no tengo buenas armas. Es que solo tengo el R99 y 40 balas, güey. Sin cargador y sin nada. Acá hay gente, acá hay gente. Ay, chingada. Puta madre. No mames, no hay nada, güey. Acá hay gente. Se fue. Por atrás, ¿ustedes dispararon? No. No le doy, güey. Qué pena. Cuidado morado, güey. Vete la verga. Vamos para acá. Vamos para acá. Ah me no. No tengo buenas armas con las armas. ¡Vamos! 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 Un blanco dorado ¡Vamos! 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 Agarrolo, agarro! ¡Tor atrás! ¡Arras de ustedes! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ojo! No güey, puto gas güey Merga puto armas culeras güey No tengo armas, no tengo balas güey Ahí, ahí lootean Ahí, ahí lootean, ahí lootean, ahí lootean Ahí va, ahí quedaron unos No sé qué ver güey, no tengo curas güey, no tengo nada Un momento Respawn beacon deployed por... ...whoever Ahí está, ahí lootean ¡BAM! ¡Goes de boozle! ¡Ah! ¡No hay curas güey! ¡Qué pedo! ¡Sí! ¡Garras a ese güey! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¿Lo está creciendo tú? ¿Lo estoy escuchando? ¿Lo estoy escuchando? Estoy escuchando pasos güey No, ahorita ya no Ustedes güey se fueron de chinga güey No veo nada güey Hay un... ...cargobot Por ahí se está yendo güey ¡Eran dos pendejos güey! ¡Puta madre! ¿No lo sienteamos? No güey, se fueron dos cabrones Me fueron, yo vi cuando... ...calvieron corriendo No sé qué tenía, brother Ya no tengo... ...que tengo buenos ya de aquí Ya no hay nada güey Estos pendejos también se quedan sin nada, eh I bet that care package ...tiene unos dulces para nosotros Ya no tenía yo balas y no me las hubiera yo ido güey ¡Pero puta madre! No tengo nada güey No, no, no me dieron ni una kill ¿Qué pedo? Yo bajé como a dos Yo bajé a tres Yo no sé si alguien está vivo todavía por acá güey Según yo no, según yo nadie Están riendo ¡Según yo nadie dice! Se fueron muy de la verga Están bien lejos ¿No tienen para recargar escudos? No traigo nada güey Vamos a descargar atrás güey Ya no tienen ahí Ya no debe haber nada, no? Los cadáveres quedan ahí Es un buen desvergue Qué cabrón Ahí va el cargo güey ¿Dónde? Por allá va Mira cae Vaya güey Puto que se ha balado de energía agarré güey No, no hay nada ya No hay ni pilas ni nada güey No güey, yo también necesito una ¿Dónde puedes cargar güey? Tú... Tavo ¿Dónde se puede cargar el escudo? Vamos para aquí La termine Vamos a poner un princolín Vamos a bajar ese cargo ¿Dónde se puede cargar el escudo? ¡Qué maldito! No sirvo para disparar, solo soy su detector Personal Detector personal Traigo una Scout sin balas Sin accesorios Y una Hapk Yo lo más, yo traigo las Trollery R99 Y Spitfire y Scout No las traigo nada Y traigo balas ¡Joder! Espero que haya encontrado unas pocas Ahí está ¡Eva 8 aquí! ¡Elector! ¡Selector de fuego! ¡Selector de fuego! ¡Qué maldito! ¡Vamos a 20 veces! ¡Bien! 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 ¡A mi me sirven las chiquitas ¡Bien! 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 ¡Tengo 3 grandes! ¡Bien! 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 ¿Quién quería de las chiquitas? Yo, yo. ¿Cuántas? Yo creo que ahí pude dos de esas cosas. Oh, no sé. ¿Qué? Por ahí. ¿Qué? ¡Mierda güey! Estamos bien lejos del... ...estamos cerca del anillo. ¡Rápido, vamos! Vamos, vamos, ya. ¿Subimos al globo? Sí, sí, sí. Sí. ¿A dónde nos vamos a ir? Esto es pavarrón. Veníamos, güey, de regreso. No, acá hay una caja. No, acá hay una caja. ¡Yup! ¡Nos están agarrando! ¡Están allá en... ...el pot extractor ese! ¡Ah, están! ¡Ahí están! ¡Estoy viendo los balazos ahí, güey! Ah, ya los vi, sí. Ahí las situaciones. Hay un paquete que se descarga. ¿Dónde están? Ahí viene una de Bullion. No puedo. No puedo. No puedo. Si tienes puras chiquitas, agarralo porque yo tengo muchas grandes. Yo tengo de las chiquitas. Agarralo, agarralo. ¿Nos quedamos aquí o nos vamos para atrás? Como quieras. ¿Por dónde te dispararon? Estamos muy en medio, güey. Por allá, güey. Voy a esconder acá atrás. Mira, ahí están. Uy, no mames. Puta madre, a ver. Están agarrando, güey. Viene el tren. ¿Eh? ¿Dónde lo metiste? ¿Te veas? Ahí atrás de esta madre. No se ve, güey. Sí se ve. Sí, pero... Tienes que fijarte bien. Tienes que fijarte bien. Cuidate ahí, cuidado. Tienes que fijarte bien. Cuidate ahí, cuidado. No tengo tantas balas, güey. Tienes que fijarte bien. Estamos iguales, creo. Tengo cien nada más de la Speedfire más el cargador. Tres cargadores. Casi. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. No tengo nada de sniper. Tampoco. Creo que está solo, güey. No más está esperando, güey. Está esperando, güey, a bajar. Sí, eso más. Ya está el otro, güey. Ahí está, lo que está. Ahí está, lo que está. Got one spotted. No, pues ya. Ya está arriba en el techo. Ah, sí, güey, sí. Ahorita que empieza a cerrar, van a tener que venir por acá, güey. Van a querer venir por acá. Ya no tengo ningún trampeo. Ahí se vienen, ahí se vienen. Están arriba en el techo. Ahí vienen. Ya están viniendo. Deja hacia arriba. Ahí vienen con el marco arriba. Ponen las balas. Tenemos tipos. jóvenes, hemos llegado a los barcos arriba. Boca ahí, Franz. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, tome, tome! ¡No, at home! ¡Cuando! ¡Buenzame, güey! Tengo, ave primero! A la verga. ¡No mames! ¡Ay, puta madre! ¿Quién tiró? Es el pendejo, pero no sé con qué me tiró Ya son todos Ya No tengo... Vamos a buscar otra vez Ya están peleando güey ¡Vamos! Aquí hay cosas, aquí hay cosas ¡Vamos! ¡Vamos a guardar la marty! ¡Vamos a guardar la marty! ¡Vamos a guardar la marty! ¡Vamos! 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 ¡Oh, mami! ¡Ya se terminaron de bajar güey! ¡Vamos! ¡Un momentito! ¡Halm! ¡No kill leader! ¡Shh! ¡Shh! ¡Gracias por ver dónde están! ¿Qué? Están hasta el fondo creo ¡Crabber! ¡Crabber! ¿La vas a agarrar? la agarro la agarro yo la agarro ya la agarre va 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 no los veo wey ahí están ya los vi pégale 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 qué onda pégale están lejos wey eh sí lo podemos agarrar en lo que van corriendo wey no hombre vamos a bajar es como que me está en el círculo ahí vienen por acá acá por dónde acá abajo ya rompí los escudos a los pendejos no 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 puta madre por qué se cura no ok ahí dijimos ok ahí dijimos por qué se empezó a curar wey yo no le aplaste nada wey ok ahí dijimos no 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 Que se empezó a curar este güey cuando ya estaba yo peleando ahí en medio, güey, puta madre. Yo sí lo vi, güey. ¿Viste que se empezó a curar? Sí, güey. No mames, güey. Vi que iba a ser putiza y de repente vi que te metes la jeringa ahí enfrente del humo, güey. Sí, güey. Digo, no mames. Hijas, puta madre. Amiga mía, yo sé. Si tú lo ves por él, él lo sabe también. Mejor no hubieras agarrado la cara. Sí, güey, nada, güey. Ni dice uno, ah, pinche perro. No, güey, no, güey. Es que... ¿Era eso o una Whitman con diez balas, güey? Tenían bien despacito los hijos de su puta madre, güey. Y los ves, güey. ¿Cómo tener lúten, amigo? ¿Eso estás conmigo o estás contra mí? ¿O estás conmigo y contra mí? Porque, para ser honesto, eso pasa a veces. Pero él no te ve como yo, suplícale a mí. ¿Para qué te ha confesado entre copas? ¿Qué te ha confesado entre copas? ¿Qué te ha confesado entre copas? ¿Qué te ha confesado entre copas? ¿Ah, yo soy? Sí, güey. La comadreja. Comadreja. ¿A lo azulito o qué? Vamos. Vamos. ¿Qué puede salir mal? Sí, güey. Si es azul es porque hay loot. No vamos a encontrar ni verga. No vamos a encontrar ni verga. Me lo apuesto, güey. No, güey. ¡Ay, coño! ¡Ah, pa! ¡Pasad, me saca tu pedo, cabrón! Hay gente, hay gente que culpó a dos. ¡Madre! Yo no tengo balas. Yo tengo balas y alma. ¡Ah! 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 ¡Ah, mames, güey! ¡Ah, mames, güey! Pinche Voodoo estaba conmigo y se fue a la verga. ¡No, güey! ¡No, mames, sí, güey! ¡Estaba ayudándote, güey! ¡Me mandaste a la verga! ¡Ya sabes, sí, güey! ¡F***! ¡F***! ¡Nada, mames, güey! ¡Hija de p***, güey! ¡Estaba yo un p***o! ¡Está nada, güey! ¡Está nada, güey! ¡Está nada, está nada! ¡Se está subiendo, güey! ¡Viene, viene! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Aquí va! ¡Te imagenes tú! ¡Buena, güey! ¡No valió, verga! ¡Ta madre! ¡Contraba unas cosas en el otro lado! ¡Chido, güey! ¡Sí, cabrón! ¡No mames, si me quedé con cero balas, güey! ¡Ah, no tenía yo en la...! ¡Me quedó la pinche lifeline! ¡Sweetfire dorada, papá! ¡Fija de su madre! ¡Me quedó la lifeline! ¡Ay! ¡Como que sí hay cosas doradas, pero nomás para uno solo, güey! ¡Para todo, güey! ¡Suéltima! ¡Qué preocupación! ¡Sí, cabrón! ¡Nos traigo! ¡Chido, güey! ¡Está bien, no hay cinco balas! ¡Para todo! ¡Ah! ¡Se rita! ¡Se rita, güey! ¡Ay, qué, curación! Yo tengo otro tiro a mi drone wey Ah si te metes Esperate a mi drone wey Mira que ahí Tengo un... Tengo un... Uy esta madre Cortan curitas wey Mi demo here Yo de armas estoy bien solo me falta una mira en... Aquí dejo dos curitas wey No me falta monijón Monijón ligera ¿Qué hay de amadres? De este lado Está la monijón ligera y está esta madre ¿Qué hay de amadres? No me falta monijón ligera Optics here Mid range ¿Vamos aca o ven aquí? Ah, voy a agarrar esa mira ¿Vamos primero acá no? Falta un barrel Y creo que ya Un extended quizá Aquí, level 1 Heavy ammo aquí Ah, que la puta madre Solo se me buguea con lifeline wey El saltito wey No se porqué El salto de tank Si ¿Qué? Oh, voy a agarrar el azul Heavy ammo aquí Espérate eso para mí Optics aquí Sniper ¿Vale? Atención Hay un nuevo Desclarador Ahora si vamos a llamarla Algo que ya sea yo ¿Qué onda trae? Dos speedfire y caravans Nah, güey, yo no me arriesgo Vamos, 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 vamos ¿Qué onda? ¿Cuál dan cura, güey, no tengo? Oye la lifeline no ha estado blando wey Si, tu vienes No, apenas hablé ahorita que tiré la ulti, no hablado en toda la partida wey No has hecho nada wey Está enojada contigo wey Está enojada wey, está bugeada Se llamaba wey Está ahí está ahí está Todas las pesadas wey Ya marqué, marqué acá atrás, no sé si las agarré Ya, si, si las agarré Acá hay un chingo wey Acá hay un chingo wey Ya wey Traigo una puta triple take bien perra Pero no traigo ni nada de emulsion De blanco tirador De blanco tirador Allá no está luteado Y no parece haber gente de aquel lado Rápido acá Allá lutearon Y no parece haber gente de blanco De blanco tirador De blanco tirador Ya no parece haber... No parece haber gente de blanco tirador De blanco tirador Pintando un chingo Un chingo Pintando un chingo Sigue ahí, pero en mi casa. Sí, en mi casa. Aquí hay otra boca de munición de Fran. 5 teams no escucharon ni verga. No veo nada, güey. ¿Dónde salamos, para acá? Vamos. Se va a caer una nave, mira. Sí. Solo por ahí. ¿Vos va a ir hasta Hidro? Parece que sí, parece que sí. Se va a ir hasta Hidro, no sé qué mamá. Hidro, parece. Se ve que avanza bien lento, pero voy a echar a la madre, ¿no? Sí, güey. Ya ves que cuando. Ahí están. Ahí están. A la izquierda de nosotros. En el centro, seguramente. ¿Dónde están las casitas? Estoy escuchando gente por ahí. Ah, no. Tengo una puerta a la puerta. Tengo una puerta en la puerta, por ahí. Bonde está, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Y allá hay una armadura dorada, ¿no? A la vieja ¡Vamos a ver por ahí! Ya no, ya no Nada, solo había una mira Ah, ya están arriba, güey ¿La viste? Sí, allá está Hay una luz roja como de ulti, güey ¿Cuál traes, nopal? La sentinel Con la mira roja Con la mira infrarroja Ahí está, ahí hay uno Por ahí va Ahí va uno Ahí va, mira, está subiendo A ver, ¿dónde van? A ver hacia dónde van Miren hacia acá, ya volvió muy verga Ah, se van Se van por el parque Se van por el parque Se van por el parque Tenemos que tratar de subirnos, güey Porque aquí abajo nos van a... Sí Vamos por la derecha Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un poquito más No hay que agarrar esa tirolina, ¿eh? ¿Por qué? No Esa madre te lleva directo donde están esos pedazos, seguro Seis squads ¿Te imaginas que hayamos pasado por alguna casa y había uno escondido y nos dimos cuenta? ¿Qué suele pasar? No, obviamente, güey ¿No estuviste cuando me pasó que traía a este cabrón? Que me quedaba parado, güey Y pasaban tres teams enfrente de mí, literal, güey Me daban vuelta, güey, para ver si era el clon o no No me hacían nada, güey, se iban, güey Me pasó así ya dos veces, güey Ahí pendejos allá Hay un pendejo ahí, güey, no sé si te es solo, güey Ya, ya nos dio, ya nos dio Sí, pues no sé si te es solo porque es tan raro que no nos haya atacado, güey ¿Qué? ¿Le pego? Yo ya no lo veo Está aquí entre el chon No lo veo, güey Está aquí, está aquí Está bueno, es que yo traigo la liga, güey Enseñor de nuevo, realmente, cerca de hora de traerse de una liga Tengo un pack ¿Quieren ver si nos cae un escudito? No, ya, tíralo Pero, verga, viene el círculo Acá arriba, güey ¿Cómo podemos traer ahí, güey? ¿Qué es el chon? ¿Se ponen aquí en el techo? ¿Dónde está? Se ponen aquí en el techo, ya ¿Cuánto falta? No, ya, ya ¿No me deja tirarlo aquí? No, no, ya, en el techo de acá arriba No, no, ya, en el techo de acá arriba Se ponen aquí, güey Ven aquí Ven aquí No mames Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí No, monco de Woodles Ven aquí Ay va Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Solo Vamos ahí, están ahí atrás ¿Dónde? Se fueron bien lejos de ustedes, no se vayan, no se vayan, no se vayan a bajar, ¿eh? Reviviendo sus weyes No me pillas que deje de ser hombre, güey Es que se están agarrando, güey, ahí está el arma, ¿no te ve, güey? Este es el loot, güey Vamos, güey Vamos, vamos, chingues de madre, vamos, dale, dale ¿La viste? No ¿La viste? No Quedamos, quedamos, esos, yo estoy pillándome con esos, ¿eh? Los tengo aquí a raya, güey, no, no se mueven, no se mueven, no se mueven, no, bricad Crackeado, crackeado Ya están bien puteados Reviviendo a alguien, esos, güey, ¿no? Cuidado, otro Cuálto uno Cuídense, cuídense El que cayó, el que cayó, ahí está, está pegando Se está reviviendo Se está reviviendo Levelo Yo sigo puteando a estos, ¿eh? Ya son los últimos que quedan Con ese que están terminando Un momento, healing Falta uno El que se revivió No agarraste, escudos, güey, había un chingo de escudos y cuanta madre ahí Hay un escudo rojo, escudo rojo Vamos, vamos, vamos Cúrenme, córrenme, aquí los tengo todavía Le estoy ganando, no me da más de nada, güey, están pendejísimos, creo O es uno O son dos No, aquí son tres Le estoy rompe, rompe los escudos, güey Dale, un pardillo, güey No mames, aquí hay escudos, tú No valde Ya, 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 con eso, güey Estos vatos tienen azul, güey Y azul Nada más se lo estoy rompe, rompe Ustedes dicen cuando ya lo vamos a ruchar, ¿eh? Sí Lo tengo bien puteados, güey Bueno, me imagino que ya se curaron, pero No sabemos dónde va su rara y ya No vamos a cerrar nosotros, n van a cerrar nosotros, a huevo Ya están acá güey, detrás esas dos, los tres están detrás de esas madres No tenemos granadas Nos está viendo uno güey No mames Dejamos un chingo de cosas ahí, güey Vamos, ¿no? Vamos a esperar un ratito, güey Antes están puteados Están puteados, güey Les estoy rompiendo, les estoy un carajo Nada más se asoma uno y se lo rompo Que uno se la rife, güey Que sea así la carnada Para que salga, ni vean esto a pegar Vamos nosotros los dos No, no, ya, ya va a cerrar, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 nada más quiero ver si encuentro una granada Vamos a agarrar corriendo Ah, ya, es un p*** de parrillo Un clon p*** de parrillo No los breo, güey Acá, güey El chico malo ahí El chico se va a la verga Están perdidos esos huesos Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, empezá a hacer ir, eh Ahí van, ahí van Por ratillas Puta madre Ya se murió por el círculo del pendejo Vale, vale, hombre, ya se murió Mame Tardaron en salir, güey Estaban rateando, güey, están rateando Ni siquiera Hicieron el intento de pegarme mientras estaba yo Te digo que estaban en la pendeja Porque no nos dispararon cuando íbamos ahí abajo, güey A mí sin nada, güey El Wudo se agarra escudo, agarra escudo Y todavía el otro mirage estaba atrás, güey Que se había salvado De su puta madre Dale, chavos Nos retiamos victoriosos Un huevo Como debe de ser, güey Como debe de ser, güey Bueno, io Seguiría O Un huevo Él Cada ": Gracias.